Lunes, empezando la semana con toda la información, ¿cómo tiene que salir usted vestido de casa? Justamente hablábamos que hace bastante frío, por eso le voy a dar los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital, hoy esperamos una temperatura máxima de 24 grados, una mínima de 6, descendimos a los 5 grados, hace bastante frío en este momento. Aunque hay cielo despejado, hay frío, hay vientos, mejor salga bien abrigado. Para Tlaxcala, la máxima será de 24 grados, se espera también cielo despejado, pero viento insistente y rachas de hasta 41 kilómetros por hora. Precaución, si va a estar por Tlaxcala también. Para la capital del país, un poco diferente. Será un día soleado, sí, la temperatura alcanzará los 25 grados como máximo, pero también habrá vientos. Vientos moderados, pero los vientos vienen fríos, vienen bastante frescos, mejor vaya abrigado. Para Veracruz, la máxima será de 27 grados, la mínima de 19, el cielo estará despejado, seguramente en esta zona de la playa. Ya el clima está un poco más agradable. Y en cuanto a espectáculos, le comentaba ahorita a Alejandro el tema de Las Vegas con la carrera. Bueno, pues yo le cuento cómo le hicieron trampa a Las Vegas para poder ver la carrera gratis. Y es que esta multa ponían a los que se quedaran por ahí paraditos viéndola. Yo le cuento cómo le hicieron en un rato. Muy buenos días. Muchas gracias.